Buenas noches, Dios y Patria, nos encontramos ubicados en el sector del cruce de Lunete, donde converge la vía transnistral de Cusciana con la vía marginal de la selva, en el departamento de Casanare, en el municipio de Aguasín. En este punto es el ingreso hacia el departamento de Boyacá, y hasta en este momento tenemos una afectación total con cierre de la vía, por desprendimiento de material en el sector de kilómetro 78. Hacemos la invitación a los usuarios de la vía, a los diferentes transportadores, para que tomen como vía alterna el corredor vial Yopal-Villavicencio. De igual manera también está habilitada la vía transversal del Cisga, la cual permite el tránsito de vehículos de máximo 20 toneladas por este corredor. Es la invitación que hacemos de manera respetuosa, mientras que se habilita nuevamente el paso vehicular por la vía antes mencionada.